listos listos calistros oh yeah ahora vamos con la oh wow no pues se mira bien machín se mira bien de una vez vamos a comenzar hola a todos los que me están viendo por el facebook y por el youtube yo soy felix ya era hora 38 años desde nacido ya tengo ya tenía muchos sueños de venir para Michoacán y pues sabes que el día de hoy se realizaron mis sueños ahorita estamos estamos estoy aquí porque digo que estamos porque estamos todo junto con ustedes estamos aquí en Zamora Michoacán, México ah ya tenemos a Margarito es que estoy compartiendo el video de Zamora Michoacán ay 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 ahorita las voy a ahorita las voy a contar mis 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 recuerdos ahora si ya compartican el facebook yo ya puse de mi parte yo ya puse de mi parte ojalá que estés ahorita más los voy a seguir recordando ah mira nada más aquí tenemos una una invitada aquí en el canal en el live del día de hoy tenemos a Miriam y que yo sé Miriam es de Michoacán y pues aquí estoy en Michoacán ya creo que sí puse la alarma al carro creo que sí ya tenemos también a Nancy saludos saludos Nancy ahorita vamos a vamos a conocer aquí Michoacán que ya 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 ahora no te imaginas tú nunca 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 he topado este para venirme para acá para el Michoacán y luego la cosa es que se me hace bien curioso es que como mi papá es nacido de Zacatecas y este mi mamá es pues de Michoacán y este de la de la la sauceda pero para más fácil pues que no pues que hay hay en Zamora para más fácil porque como Zamora está agrandecido pero aquí aquí estoy yo ahora y ahora le toca el Félix man chihuahua yo me acuerdo este que siempre ha querido venir a Michoacán ya hasta de grande también me acuerdo una vez que estaba yo queriendo agarramos boletos teníamos todo todo bien planeado todo ya todo pagado y y resulta que no sé cómo estuvo pero la mi pasaporte creo que no tenía pasaporte o el pasaporte estaba vencido una de las dos pero no no valiendo gorro porque se venció se venció y luego la cosa es que no no alcancé ya como ya los tíquetes los ya tenía en la fecha no pues no no se hizo se perdió se perdió todo y además vámonos por acá nada más déjame irme por la sombrita acá tenemos al al compa polo eso dice Margarito Miranda dice compa Félix cómo estamos pues estamos al 100 y luego Miriam que good morning y dice que Miriam que está cerca de mi tierra mira fíjense el nombre déjame pronunciar estos nombres michoacanos frejones Miriam dice que es de Panindicuaro ay 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 creo que sí la tiene creo déjame leerlo otra vez Panindicuaro te trae machín ese nombre pues un salud para Miriam tenemos a Nancy del tesorero mirando acá tenemos a Hugo Moreno saludos cordiales de California y luego qué padre así conoces más de México exactamente es lo que dice esta Nancy que así vamos a conocer más y luego más que nada que estoy dejando mi huella estoy dejando la huella aquí en tierra michoacana tierra donde nació mi mamá tierra donde es mi abuelita tierra donde son mis tíos y mis tías acá de parte toda la parte del lado de mi mamá porque somos muchos no sé qué son somos muchos y este a los comentarios a ver qué tenemos dice el polo y el tamborazo no pues no sé vamos a investigar qué hay aquí de music eh adiós y ahorita cuando iba a comenzar el video se me arrimó una muchacha me dice que si era youtuber dice ay qué padre le dije que sí ya me siento bien contento ojalá que siga así así todo positivo este aquí tenemos es como una avenida chiquita así de puras tienditas puros shops aquí tenemos el dentista aquí tenemos peluquería y no sé qué tantos muchos zapatos de todos muchos zapatos mira en primer lugar este aquí les voy a recomendar los perfumes de aquí mira ese sí está bien padre esta es la Paris Hilton la de Eris ese perfume está bien machín y qué sabe que lo tienen aquí en Zamora qué padre y aquí tienen también este para los los de los de Mickey Mouse este sí está padre mira el estilo está bien machín buena buena combinación de colores y dónde me estacioné creo que me acuerdo sí sí me acuerdo dónde me estacioné es como no pues la primera vez que vengo para acá chanfle a ver mira como una iglesia ayer ahora tenemos a Telcel aquí por si me quiero acabar los datos mañana se me van a rellenar otra vez porque tengo AT&T y tengo Telcel tengo dos compañeros a la misma vez y este quiero quiero ver a ver si me echo los me acabo los datos en este video pero casi lo dudo ayer andaba ahí andaba corriendo ahí por en Guadalajara y el video creo que creo que no sé no me fijé muy exactamente bien la hora pero creo que el video era de dos horas o una hora más o menos unas dos horas y no según me quedaban más datos así que me dijeron que me los tengo que acabar para que se vuelvan a reemplazar para pagar y reemplazar y si no me los acabo todos los mañanas se van a reemplazar solos por mi contrato este y pues si pero yo me los quiero echar nomás porque quiero como correr el video a gusto saber que no se vaya a cortar pero hay como caiga no hola fría aquí está bien suave este se va a llamar el paraíso de Ivana aquí tienen muchos muchos juguetes así que yo voy a abrir una tienda y se va a llamar paraíso de Ivana ándale esta tienda esta de aquí de MVP Sport que si es la como como la que tienen allá en las galerías de Zacatecas unos de aquí pero es la misma compañía donde compré uno de mis Jordans este ya me gustó porque era lo primerito que miré son los lentes de cámara porque esos son los que me encantan a mí son los son los Acá estamos topando con otra iglesia No, me tiene muy Ok, sobra, nomás voy a mostrarles Acá de este lado Aquí tienen un vendedor que venden Ahorita vamos a arrimar, son como Churritos, jugos de naranja Jugos, no, agua fresca Botanitas Ahorita vamos a arrancar por allá Nomás que déjame sacarle la vuelta acá primero Quiero, quiero Quiero conocer esto de aquí Esta iglesia bonita No, y luego atrás, fíjense Mira, atrás todavía Otra iglesia Vamos para allá Vámonos para allá Miriam dice que es Vamos a investigar cómo se llaman estas iglesias aquí juntos Wow Además déjame sacar fotos Chihuahua Lo último Como yo, yo estoy bien enfocado en el video Y todo eso Lo último Y lo último Que cuando llego a la casa Que dejo chihuahua las fotos Las fotos Mira Déjame sacar una foto aquí Mira, mira, no es por nada Pero Qué fregona cámara tengo Ahí está Sí, mira No, mira, creo que allá está otro No Ahorita vamos a empezar O sea, vamos a seguirles por acá Porque si me quedé como con curiosidad No está muy lejos No, está cerquita Ok Wow Esa sí está enorme Wow Oh, tenemos a Oscar A ver, buen video Compa Félix Pásate a la Piedad Michoacán Hold on Piedad Michoacán Can Para conocer a la ciudad De mi esposa Órale No, pues un saludo Para la esposa de Oscar Castillo Que dice que su esposa Es de Michoacán Aquí tenemos a la compita Elizabeth Compa Félix Saludos para el paisano Armándale Sí Es lo que me cae De bien de la De esta compita Elizabeth Que siempre le manda saludos A este Armando García Este Armando Como voy a vivir más chino En el canal Muchas gracias Ah, llegó el compa Iriberto Hell yeah Ahorita se va Quiero saber El Iriberto Es la misma hora que yo Yo pienso que Iriberto ya puede Tronarse una Una modelita ahí Una Vicky Aquí ya son ¿Qué de la una? Sí, la una 22 Una 21 22 Sí Sí, adelante Te puedes echarte un Un refresco Oh, y un saludo Para Tamara Dice Hola, ¿cómo estás Mi Félix? Buenas tardes Buenas tardes Para ti Ah, un saludo Bien grande Para Baltazar Ortega Saludos Compa Félix Desde Hollywood No, lo que es Miriam Y acá el compas Este, Baltazar Los dos son de Hollywood Miriam vive en North Hollywood Y acá en Hollywood Dice Nancy Que yo Dice Dice Nancy Que yo siempre Conteajo a toda la gente Con mi alegría Que Ese sí me gustó mucho Qué buena onda ¿Sabes que Donde me estacioné? No me gustó Donde me estacioné Si iba estupido Pero no hay problema Aquí sí está bien Porque está Tienen este Lo tienen adentro De la De la propiedad Y está asegurado Más asegurado Donde lo tengo yo Y está la sombrita Ahorita que regrese Va a estar el carro Pero no hay pedo Por eso tengo aire Condicionado Pero va a estar Va a estar A como a 100 Como a 100 grados Allá dentro Pero acá No está calento Aquí en Michoacán Lo que me refiero Es de como va a estar El carro sentado En el sol Todo el día Este Eso es lo que me refiero A que va a estar Como a 100 grados Dentro Cuando abra la puerta Saludos desde Tijuana A ver Vamos abajo En el primer saludo Aquí Saludos desde Tijuana Tijuana A todo A Tecucario Y Zamora Ahí está Ahí está Ahí está ¿Entonces ya eres de tú De Tijuana? De Tijuana Y viniste a visitar A Michoacán A Zamora Especialmente A Tecucario Pero no A Tecucario Ok Ok ¿Ya comieron o qué? ¿Ya comieron aquí? No ¿Qué? ¿No sabes qué comida especialista? ¿Qué es lo que como Michoacán? Primera vez que vengo Ok Acá tenemos otra persona Que acaba de venir De mi Ok Y se la pasen muy bien Gracias por el saludo Quería preguntar Que clase de comida Es lo que Se especialista en Aquí en Michoacán O la comida que es más Reconocible Algo así Algo así Algo así Si no ha comido Ahorita Además Ya Si me quieren regañar de una vez Son la una Son las una Es la una Veinti Ya la una Casi la una y media Casi eh La una veinticuatro Y no almorzado Y pues ahorita Pues déjame hacer hambre pues Ese es mi pretexto Que voy a hacer hambre Dicenme Que me eche unas enchiladas Dice José Un saludo para José Mercado Saludos desde Manhattan O Manhattan New York Mira no es por nada José Yo si aprecio Todos los lugares Que alcanzo Conocer Pero Ojalá que tu Puedes apreciar Manhattan Por mi Porque A mi me gustaría Pisar tierra También allá Me gustaría sacar fotos Simplemente correr un video En vivo Algo Algo Para decir que En mi mismo Saber que yo Yo tuve el orgullo De conocer Manhattan New York Igual como el que tengo ahorita El orgullo de que estoy aquí En Zamora Lo mismo Son como No sé Huellitas que estás dejando en este mundo Huellitas del compa Félix Huellitas de la De la vida I don't know Eso es lo que quiero yo Pero si un saludo Para toda la raza De Manhattan Que padre Ya vamos llegando aquí Ya vamos llegando aquí Mira nomás Ok foto 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 A ver Déjame preparar La camaruchis Unas así como de lejecitos A ver Y una de No No Las cerquitas No sale bien Ojo normal Es más Oh Pues una selfie A ver Cuéntame A ver Esa si quiero Porque esa si quiero Como mostrar Acá en el Ah Déjame que te llame El cubrebocas Porque tengo mi cubrebocas Dice que ese camión Va para hasta la Glorieta Ahorita también Yo voy para allá Ay Aparte Déjame Es que me Me sacaron Un selfie Con la De la iglesia Esa foto Salió bien estúpida Ese salió mejor Una más Y ya acabé Aguántame Ahorita que se quita el vas Me sacó una foto Con el vas Mero frente Oh ya Esta si va a ser padre Déjame de una vez Déjame subirla en el Facebook No me quiero No me quiero esperar Hasta el rato Una vez Ya subilo al Facebook Esa está bien bonita Una chulada Una chulada Déjame que estoy acá Corriendo un video ¿Dónde está mi Facebook? Ah Miriam Gracias Oh ya Miriam ya puso 5 dólares de apoyo Para las enchiladas Que dijo Ahora que estoy hablando de enchiladas ¿Te acuerdas Miriam Que una vez que estaba haciendo un video No creo que lo estaba haciendo en vivo Yo pensé que era un premier Y se acuerda que estaba diciendo Que iba a hacer este Enchiladas Y creo que te comenté De algo de que Que a mi me gusta Que me hicieras unas enchiladas de papa Con muchas Este ¿Cómo se dice este? Lechuga Así rebanada Así en pedacitos Con cebolla Y este La salsa Y de una vez Porque a mi me encanta La salsa así como esa Para enchiladas Pero la misma También me gusta echarle tapatío ¡Umm! ¡In eso! Ahí está Eso fue lo que le dije Miriam Que me hicieron Unas enchiladas ¿Te acuerdas o no te acuerdas Miriam? Yo eso me acuerdo Ok déjame compartir la foto Esa 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 foto que voy a compartir Aquí en el face Yo voy a compartir Déjame Porque tengo Saqué varias Esta está padre Esta sí está suave Esta quiero Ok Luego déjame ponerle La locación ¿Cómo se dice? Locación Locación Ok Yo pienso A ver Miriam Déjame preguntarle Antes de ponerle aquí Y decir lo que es Dice que se llama Catedral De Zamora Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe Déjame verificar Buenas Buenas Este es el nombre de este lugar Catedral de Zamora Sí Santuario Ok So ya está Sí lo voy a poner bien Porque no sé Es que Tengo que poner Tengo que tener el nombre Correcto Correcto Zamora Michoacán Mira nada más Ay, ay, ay Está haciendo mucho aire aquí Ya lo compartí Oye Está haciendo mucho aire Déjame acomodarme bien el gorro Porque si no se me va a ir volando así como Papalote Vámonos pues Venga Que tenemos a la señora Vendiendo a cacahuates Y a decir aguacates Es que tengo hambre Está haciendo mucho Mucho aire aquí Es porque yo empecé por el edificio Que está en un lado de la catedral Y el mismo catedral También está haciendo Como que haga Corriente de aire Mucha corriente aquí Ay, sorry por el ruido Ahorita ya va a pasar Eso por Además es poquito Es lo que yo pienso Es poquito nomás Este, mira Félix Las enchiladas michoacanas Uh Se acompañan con Aparte, déjame Con pedazos de papa Y un pedazo de pollo Ah, hell yeah Claro que sí Miriam No, sí La Miriam sí sabe Oh, y un saludo También Para su esposo El esposo de Miriam Creo que una vez No me acuerdo No, no, no No me recuerdo Pues como son muchos de ustedes Pero Sí, me acuerdo Una vez Creo que se metió En el chat Aquí de los videos Y dijo que Que era el esposo De Miriam Y andan Andan a ¿Cómo? Le están poniendo Le están lijando Y luego le van a poner Barniz a las A las partes de madera Akira No, está bien grande Bien padre Ya como que Perdió su concentración Déjame Déjame Mugar la camarita Un poquito Ahí Ahí está Ándale Manuel Un saludo Para el esposo De Miriam Que se llama Manuel El Zacatecano Buena combinación El marido De Zacatecas Y la esposa De Michoacán Igual que Igual que Mi papá Y mi mamá Mi papá Es de Zacatecas Nacido allá De De San Cayetano Tierra jerezana Y mi mamá Pues aquí Como dije Que yo sepa No es mi culpa Que no sepa Porque pues Nunca me han traído Ellos No es mi culpa Pero yo Yo pienso Que Estoy seguro Que ella Nació En la Saoseda Y pues aquí En Zamora Michoacán So Ya Ahí vamos Yo también tengo Mita y Mita Yo voy Mita y Mita Pero si Que padre Que tener Este pues Tierra De sangre De tierra De Zacatecas Y sangre De tierra Michoacana Pero más que nada Pues me siento Yo bien a gusto Porque hasta aquí Ya me tocó A mí de venir A Michoacán Chihuahua Ahorita En un ratito Les voy a contar Las cosas que pasó También De De un Uno de mis recuerdos Que le voy a decir Porque Tienen que saber Ustedes Que me sacó Coraje Y la misma Es triste No Era tristeza Y coraje Acuérdate Que se descuente Más la rastilla Oh Dice Oh Pero déjame Voy a leer los comentarios Nomás que déjame Quitarme del sol Porque ahorita Ya ando Ya ando aquí En el solazo Oh Déjame mostrarles La parte de atrás De la catedral Mira Mira nomás Que padre Hola Mireia Ahorita Le voy a leer Sus comentarios Y sus saludos Y todo Nomás que déjame Como dije No hay ni una nube En el cielo Está el solecito Afuerita Pero lo bueno Que no está No está caliente El clima Más que el sol Pues quema Obvio Quema más que en Los Ángeles Allá Igual Yo pienso Que estás más No sé Porque aquí Se quema más feo El sol Quema como Por lo menos Mi opinión Es quema Tres veces más fuerte La intensidad pues Que le dicen El UV light Que lo que te quema Lo que te puede causar Cáncer Ando Por eso yo Siempre me pongo Mi cachucha Y mi hoodie Mi gorrito De sudadera Porque mi piel Es bien sensible Y luego tengo piel grasosa Peor tantito Me salen Pues si ya tengo Manchas en la cara Y no Pues no Me tengo que cuidar Le iba a dar Como para acá Pero pues no sé Si tenga salida Va a que seguirle Mejor derecho Ok ya Como dije Voy a poner aquí La sombrita Déjame quitarme el gorrito Porque está haciendo calor Tenemos a Mireia García Dice Hola Félix Dice Miriam Que yes San Cayetano Sacatecas Ahora Se llama Ranchería Bonito Juárez Un saludo Bien grande Para Francisco Orozco Los Reyes Michoacán Un saludo Para los Reyes Michoacán Dice la compita Elizabeth Que Félix Otro saludo Para mi Compadre Cisco Hasta Michoacán Que hubo Aquí Dice este Baltazar Ortega Compa Félix Un saludo Para Para todos Mis Compañeros Del trabajo En el Holiday Inn Hotel Ah En la ciudad De Burbank Wow Un saludo Para toda la raza Trabajadora Trabajadora Y trabajosa De la Hollywood Inn Pero no Así Con todo respeto Y cariño Y amor De acá De parte Del Baltazar Y su amigo Félix Estamos aquí En vivo San Francisco Orozco Saludos Que Ova Hace un Video De los Reyes Michoacán Está cerca Ahora le puedes Y dice Miriam Que si se acuerda De las enchiladas Que dijo Que iba a hacer Con la papa Y todo eso Con la lechuga Y Eso Saludos Para José Saldana Eso es todo Compa Félix Saludos Saludos Eso José García A ver A ver Cuando vas Para Guanajuato A la ciudad De A ver De Guanajuato A la A la cuna Del pan No pues si Sigue comentando Neta No es por nada No sé que No lo estoy a cuenta Pero sí Sígueme comentando Como sé José Sígueme diciendo Compa vete Para arrancar De una vez Este No Y un saludo Y un saludo Para Nancy Un saludo Bien grande Para Alex Cárdenas Que dice Que compas Lo están mirando Desde Chicago Bueno me está mirando Desde Chicago Illinois Un grande abrazo Y para Alex Y un saludo Para Tamara María 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 Revulcaba Revulcaba Aquí Aquí está Muy frío Y mucho aire Allá se mira Calmadito El clima Sí Sí se mira bien Un saludo Bien grande Para Victoria Pérez Saludos Para todos En el chat Dice De parte De Victoria Pérez Muchas gracias Eran muchos Comentarios Que se me estaban Pasando Un saludo Bien grande Para Jesús Jiménez Este También Saludos Cordiales Desde Chicago Soy Jesús Jiménez Y Y Ahí estamos A ver Dicen Mireia Que va Ve a conocer Dejan pronunciar Este nombre De Michoacán Tinguid Tinguidín Michoacán Tinguidín Michoacán Donde hace El pan Más rico Ay 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 Y grande A ver A una hora De Zamora Michoacán Sale pues En un ratito Vamos a arrancar Los vamos De una vez A hacer otro video Ya por Ay Que viene siendo Ah Como les Me salió Acá en el mapa Pero es que Me quedé como Espérame Me salió Que Camecuaro Quiero conocer Camecuaro Ay me sale Que Tangasí Tangasí Tinguaro Michoacán Camecuaro Y Tangasí Cuaro Michoacán A tal vez le falta A compa Félix Recorrer para allá Camecuaro Camecuaro Andale Camecuaro A ver Dice Miriam Ok Ok Dice Un saludo Para Uh Dice Nancy Que rico Para los que les gustan El pan A mi me gusta El pan Y ahora que estamos En el día Todavía no he comido Nada Pues una vez El pan Ayer Ayer Estaba En Guanajuato Estaba En Guadalajara Estaba Estaba Un señor Vendiendo pan Y compré Tres piezas Y se me antojó Pues neta Que si nos quería comer Yo pero No A lo mejor A lo mejor Lo regalé Nomás por el horario Dije Ok pues Un saludo Para Araceli García Hola Soy Yo Soy Michoacano A mucho orgullo Me gustaría Invitarte A Colorado Donde vivo En junio Para Uhhh Para que los 15 años De su hija Claro que si Me recuerdas Me recuerdas Me recuerdas Porque yo si quiero Conocer por allá Este Dice Miriam Que trata de Pronunciar Parangas Que fuerte Se pueden burlar De mi Porque yo no me agüito Porque son palabras Nuevas para mi Que tal Paragaricutiri ¿Cómo se pronuncia Esta palabra De aquí Paragariticua Parangaricutirimicuaro Díganlo más fuerte A ver Parangaricutirimicuaro Ay que Miriam Me quieres Me quieres Me quieres A chantajear No pero Tú sabes Ese nombre ¿Dónde queda eso? Un poquito de realidad ¿Para dónde queda? ¿Quién sabe? Es como un dicho Oh Que es un dicho El cerro de Parangaricutirimicuaro Se quiere desparangaricutirimicuaro A ver Díganlo Díganlo No No lo están mirando Nomás díganlo El cerro de Parangaricutirimicuaro Se quiere desparangaricutirimicuaro Ay un saludo bien grande aquí ¿Cómo se llama su gatito? Se llama Michigan Ay el Michiganita Oh tienes dos gatitos Y la otra se llama Daisy A ver Daisy ¿La Daisy es la que está acostada? Sí Es que Daisy ya tiene su edad A ver No ya tengo mucho Que no te ha hecho un gatito El que le gustan los gatitos O los gatos Es mi niña Ivana Un saludo para mi niña Ivana Yo pensé que ahorita anda Pues sí anda en la escuela Mira Qué duro huele Muchas gracias Se la pasan muy bien Así como lo pronunció la señora Neta Neta Que se oye tan bonito Como lo pronunció Yo no Pues algún día Vas a ver Que ya sí voy a Voy a practicar Sobre así Y de repente me voy a recordar ¿Sabes qué? Sí Lo tengo que practicar Sí Y cada rato Cuando corre un video Voy a pronunciar el nombre De ese Para Miriam Vámonos por acá Vamos a mover Movil de este lado De la Banqueta Banqueta o banqueta Total Por entrar a la sombrita Mira está bien Está bien padre Porque yo estoy asumiendo Porque yo estoy asumiendo Que era así Así van disfrazados Para el uniforme Para la escuela Es lo que yo estoy asumiendo No sé Pero es lo que yo pienso Aquí se ponen Uniforme Ándale Uniforme Tenemos allá Tacos de cabeza De re Además Si se van a acabar Los datos Que se van a hacer Una vez Para Sirve que los vuelva Rellenar ahorita Déjame Sí Ahorita me avisas Ahorita Ahorita A ver si Carroco En la conexión Déjame Que en el otro teléfono También Gracias Yriberto Sí Yo creo Que se acaben Los datos Para rellenarlos Déjame chequear Dice Juan Murillo God bless you bro We got your back Always Eso mero Muchas gracias Que dice Que siempre Me va a dar esquina Si yo quiero Yo quiero Mirar Las mariposas Monarcas Las más Más famosas De todo el mundo Una chulada Yo me quería ir Por la sombrita Chihuahua Estaba caminando Por la sombrita Cuando se cortó La señal No sé qué A ver Es para que Pues una vez Ir aquí Déjame mover La cámara Especito Especito No se vayan Borrocar esto Y las dulces Zamoranos El portal Que los chongos Zamoranos ¿A quién le gusta? A ver Miriam Los chongos Zamoranos Dulces Zamoranos No sé Mira chongos Venden chongos Cocadas Cocadas Dulces de leche Coco Camote Fruta De nada Ay Dejame ver El movío ¿Qué rollos? No 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 son los mensajes Vamos bien Oh mira Déjame Ando como Ando conversando Y no Déjame ver si tiene salida Pero dime Para qué lado mejor Espérate Déjame chequear No 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 tienen salida Así que Aquí me sale En el mapa Que esta caída Va para allá Y luego la curva Para arriba Yo quiero ir Para abajo Lo voy a seguir Derechito Para acá Derechito ¿Qué es Dulcería Pedro ¿Será lo mismo? Déjame Déjame arrimarme Porque si tengo curiosidad Tienen aquí Dulcería Pedro Y luego tiene Como una avispa Oveja Como le digan Dulces de coco Con frutos Frutos secos Dulce de coco Con nuez Dulce Ok Dulce de coco Con piñón Aguanta Aguanta ¿Todos tienen Diferente precio? Sí ¿Como esta rosita Que está aquí ¿Cuánto sale? Unas coqueadas Unas coqueadas Con tazas De Sal Gracias Vamos por acá ¿Qué me está? ¿Qué me está? Ay, me dio hambre Lo bueno que sí Tengo hambre Es lo bueno Hay veces Que no como Pero no tengo nada Pero todavía Sí tengo hambre ¿Qué me hambre? Se hambre Un saludo del canal, quiero pues compartirlo le voy a poner compartir se puede compartir por todo mira, aquí yo lo voy a compartir por Facebook ahí está ahí está muy, muy bien, ahora sí me siento más a gusto ahora sí que algo me soltó un aroma bien riquísimo es que tengo bien rico déjame ponerme el gorro otra salud, otra salud ahorita porque ahorita me dio un aroma como algo dulce ay, no tengo ni una idea de dónde salió mira, Victoria ya le puso unos taquitos hamburguesa y le dio risa estoy tratando de ver de dónde salió me dio el aroma como algo no sé, como algo dulce rico pero no, no sé no sé dónde salió déjame ver dónde estoy ahorita porque no no sé para dónde arrancar estoy en la 5 de mayo sí, esa calle grande que está aquí la avenida esa es el 5 de mayo no, pues güey aguanta aguanta, me déjame ver gracias 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 ¿Puedo ir a la cámara? Toda la plata son de 50% de descuento La costa de la plata Acá tiene un poquito de música pero no hay problema porque estoy hablando, no se cansa escuchar Está bien, está bien Wow, esta es como una mini callejoneada, mira, que huele, ay, mira que padre, eh, so, déjame, quiten esta señora, a ver, déjame irle de chismos, un saludo para Guillermo Ceja, dice que lo estaba, lo estaba viendo en vivo, hola, yo soy Guillermo Ceja, ahí se me apagó, soy esposo de Aracel, oh, que es esposo de Aracel, Aracelia García, somos las personas que estamos, oh, de la quinceañera, ándale, ándale, si, lo bueno que ya me mandaste, pues, el mensaje que hay por el, eh, 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 eso, como le dicen, ok, esos tacos suaves están chiquitos, ok, ya te los va a arreglar con su salsa roja, o no, es salsa regular, la roja, no, no sé, Sí, de verdad que sí, eh, Victoria, sí, nomás que dirá, antes, porque si me voy a ir por ahí, quiero, quiero irme por acá, vamos a conocer por acá de este lado, y ahorita lo tomo, me voy a regresar, nomás que quiero, quiero seguirle por acá, Es que yo, yo me acuerdo, ay, 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 no, es una chulada, Ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, dice, 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 dice esta Victoria, que te ves, te dije, ay, 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 déjame, Ok, aquí tenemos un restaurante más, más riscoso, ok, 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 Yo quiero, ah, quiero, donde, o sea, que yo, la única razón que vine aquí también es porque, no es de que, la razón, porque, sé que yo quería conocer Michoacá, pero las cosas que, como, en esa área, que quería, ah, que quería, nomás, por lo menos, también decir que, oh, tuve, eh, el placer de conocer, o estar ahí, en el que le dicen, en la plaza de armas, no sé por qué, si es un nombre, ah, que se lo pusieron nomás así, o es el nombre verdadero del, donde quiero ir, pero, es como, yo, supongo que es como un jardín, como un jardín, con un kiosk, es lo que yo quiero mirar, yo quiero mirar ese jardín, y, ojo, pues, más vale que sea para este lado, porque, déjame chequear en el mapa, porque, neta, que yo no sé para dónde voy, que según, sí, que es para derecho, tenemos a Manuel, a Manuel García, un saludo para toda la gente de Zamora, Michoacán, con todo, con mucho aprecio, eh, muy bien, gracias, paisanas, saludos, dice, esta es la compita, les debe, saludo para Victoria Pérez, eh, saludos para Nancy, que nomás, estaba viendo, se me fueron los, comentarios, pero, un saludo para Francisco Orozco, eh, nomás, estoy viendo los nombres, y, Juan Murillo, que está bien, estamos bien, ok, aquí, ay, 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 ya nomás, miren las enchiladas, son de papa, y son de papa, eh, Saúl, saludos a, a mis bonitas ciudades, ok, saludos, acá tenemos a Saúl de Houston, Texas, para, de parte de Saúl, ay, ya nomás, señora Macapres, ay, ya nomás, ay, ya nomás, ay, ya nomás, Gracias por ver el video 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 Pero vamos a ver Vamos a hacer hambre ¿Eso es garbanzo o qué es eso? Carbanzo Aquí tenemos un edificio que yo pienso que tendrá como diseñadas adentro Mira Aquí tenemos tamales puerco con chile rojo Pollo con chile verde, rajas con queso y de azúcar Mira como están los tamales Ok, cuando están así Ok, le dicen corundas Ok, tienes tamales y corundas Ok, muy muy bien A compadre Hibberto se le antojó un helote ya Y Hibberto, ¿y qué tal una corunda? ¿Corunga o corunda? Corunda Ok, está bien, sí lo pronuncié más o menos bien Sí, porque Aquí tenemos unas bolsitas de frutas De pepino, de jícama De sandía De piña Hasta garbanzo Agua fresca Mira acá Aquí sale el helote para el compadre Hibberto ¿Qué tiene acá adentro tapado? Es papa tarasca ¿Papa tarasca? Papa tarasca Mira, aquí tienen todo Para que le eches a lo que vas a comprar Este es muy bueno porque es como de pepino Mira, este es de mango Raza, ya tengo hambre, ya tengo hambre Cacahuate Aceite picoso Ese sí no va a fallar Ese sí va a estar bien bueno ¿Qué hubo, eh? No, sí, todo Ya como quiera queda todo documentado A ver, ahora acá Bueno, pues aquí no se cansa Mira, ok, la comida ya está La tienen ahí Es como carne adobada Y... Ya, carne adobada Y la hora La tienen tapada de helado Entonces, en este caso Vámonos Vámonos para Controquero Nomás tengo curiosidad para decir Oh, que yo sí cansé A meterme acá adentro Creo que está destapado De la parte de arriba O no creo No creo que se vaya a ir la señal No creo No veo por qué A ver Vénganse, Raza Vénganse conmigo Vénganse conmigo Vénganse conmigo Vénganse conmigo Les quiero mostrar aquí Porque aquí tienen un mini Restaurancito chiquito Pero está lleno de gente Dice que Hamburguesas Cujita En neto Venden tostadas hamburguesas Tacos dorados Sandwiches y tortas Acá teniendo como Restaurancito, está suave Mira lo que no se no debe comer A ver Heriberto, abre los ojitos Flan Está sirviendo flan como estilo Como si fuera Kuno Fíjate como lo sirve Y lo pone como en uno Oblea Cocadas Cocadas Gracias 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 por ver el video. ¿Presenta dos? ¿Ochenta y dos? ¿Ochenta y dos? Gracias. ¿Ochenta y uno? Gracias. ¿Ya van a rasgo de comer así? ¿Cuándo estás transmitiendo? ¿En YouTube? No, pues qué padre que se... a mí se me hace que voy a comer aquí hoy ya, como no sé si las enchiladas o aquí, no sé, voy a ver que aquí me dio el aroma bien machín, tienen las tortas, tira que venden tortas, voy a buscar una torta, que una gringa tacos dorados, quesadillas, gringas, creo, ¿cuáles son las gringas? a mí se me hace que mejor las enchiladas, me gustó como lo estaba haciendo ahí la señora y no ha sacado ni una foto, déjame sacar otra foto, y aquí se mira bien padre está lente sucio aparte ahora sí se me ve mejor ahora me voy a sacar una aguantame no, salí muy oscuro esta foto no me gustó en esta foto no me gustó un poquito mejor Rudy saludos compa feliz de cada Rudy de Colorado echele ganas tenemos a Celia Celia de la Cueva Heriberto Alfonso Nancy como estamos como estamos y un saludo para Saúl allá de Houston Texas hay que seguir haciendo hambre aquí se puede sacar una foto de la bacha en el kiosco a lo mejor y también otro que era como aquí hacen, que padre se va a ver que le dicen no pues va a oirá que padre que se va a mirar mejor a ver que le aguanta más uno carreros que le aguanta más uno que le aguanta más uno no sé que tú me ganas que le aguanta más uno 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 ve a ver cuál de estas salió bien ah Ahora déjame compartir acá en el Fispuskis. Sí se me gustó. Yo acabo de compartir otra foto, muy bien. Qué padre. Sí, sí me gustó la foto. Sí me gustó la foto. Bueno, pues están todos aquí en el relax. Pues para la música, pues no sé qué... Pues qué música se pondrán aquí, no sé. No, 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 no sapo. Yo tengo hambre, déjame... Sí, porque todavía voy a ganar para... No sé si voy a... ¿Cuándo queda Kamecuaro y Paratangasícuaro? Kamecuaro... ¿Dónde está? Kamecuaro, Kamecuaro, Kamecuaro. ¿Vas a decir? ¡Oh, está cerquita! Está chiquitito. A ver, tangasícuaro. Tienen el Parque Nacional Lago de Kamecuaro. Vamos ahí. Sí, y luego de ahí nos arrancamos para... Tangasícuaro. ¿Qué tienen aquí? Tanako. Chirán, Chirán. 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 Ok, pues déjame... Ya ni se pone a arrancar parte. ¿También tiene... ¿Pues está ahí también aquí? ¡Jakona! Ok. ¿Jakona? Ok, ¿Jakona? Ok, 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 ok. Muy bien. Sale pues. ¡Let's go! Ya, ya me se me va a caer el teléfono en el piso. Ya me va a quebrar el teléfono. ¡Ah! Vámonos pues, vienes ahí. Ah, pues voy a estar aquí, Micho. O sea, que tengo... Quiero visitar este lago de... Ese parque nacional, no sé, el lago ese del Kamecuaro. Oh, ya quiero ir ahí. Y... Tangasícuaro. ¿Dónde van a vender los... ¿Hasta 5 de mayo? Gracias. O sea, pues. ¿Vidale que le marcha di cuenta que esté... Que llegue, ¿no? Por favor. A ver, déjame leer los comentarios a ver Salud para Aracel María Arellano dice ¿Dónde andas, Félix? Andamos aquí en Zamora, Michoacán Dice Ok, eso dice Omar Osmar De Nacho A ver, hola, soy de México Uh, de Chiapas Y aquí en mi pueblo hay muchas tradiciones Las más queridas Son las de los Ok, chidos, ok, viejos Oh, ok, ok Pues un saludo ligarde para Osmar Ya de Chiapas Compa, Félix, manda un saludo Un saludote para mi niña Evelyn Que la tengo Ah, pues que se recupere Que se recupere tu niña La niña de José Dice que anda enfermita Un saludo para Manuel Muñoz Buenas tardes, Félix Saludos a The Tracy, California Dice que Nace que hasta que por fin llegamos al jardín ¿Es que sí? Celia de la Cueva Saludos, Félix Que bonita de la Cueva Te sigo Uh, sigo de Guadalajara Es chumero Vamos, pues Vienes Esa está suave Yo un día voy a Voy a Neta que voy a Comprar un traje de esos Y voy a hacer un video en vivo Y disfrazado así Pa' que me den toda escarrilla ¿Cómo no me aguito? Pa' que me den ese loco Disfrazado así con De Disney No pasa nada No, pero ya ahorita Vámonos por acá ¿Por qué huele rico aquí? No sé por qué Oh, es que todo me huele rico Porque tengo hambre Eso, eso, eso Le dicen Eso, 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 eso Yo voy a Chequear los datos de mi teléfono Para ver si De una vez me conecto aquí Con Telcel Quiero ver cuántos Cuántos me quedan Cuántos datos me van a quedar En el AT&T Porque Para Pues para seguir con el video Este, bueno Pero raza Yo Yo pienso que voy a terminar Este video aquí Este Fue un gusto Y un placer De traerles este video En vivo Más que nada El gusto fue el mío Porque yo sé Que estoy aquí En Michoacán Ya Sí, es que quiero Quiero ver cómo están Cómo tengo los datos Ahorita Y este Como voy a Siguir con los videos Pues sí Este Cuídese Y ese está la NEXI Bueno pues raza Ya Y luego Sí Y luego tomo suerte Voy a agarrar algo de comer También Porque ahorita Ya son las A ver Las dos Y las dos y media No, 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 no Tanto Nada más una hora de video Ya Este, para comer algo Y pues para no No sentirme así Como medio Raro Bueno pues raza Los guachamos Y los guachamos a la NEXI Un saludo para todos Que estaban aquí En el chat Y los cinco dólares De apoyo Para que comiera Las enchiladas Oh ya Con la señora Que miramos ahorita Salud pues A los guachamos Adiós Adiós